El pasado y el pasado nunca vira, arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita, no creo que lo tanto se repita Pero después cumplir y deja una red y pa' ahorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!